¿Cuál es tu nombre? Elvira ¿En qué retos estás Elvira? 20. ¿Pudieras decime cuál es tu pesaje inicial y es el que marca la báscula? 27.5 ¿Cuál es tu nombre? Elvira ¿En qué retos estás Elvira? Elvira ¿Pudieras decime que tu pesaje final y es el que marca la báscula? 2.43.2 ¿Cuál es tu nombre? Elvira ¿En qué retos estás Elvira? Elvira ¿Pudieras decime que tu pesaje final y es el que marca la báscula? 2.18.1 ¡Suscríbete al canal!